¿Qué tal Judith? Muy buenos días para vos, Cecilia, José y el equipo de la Mañana del 4, te saludamos. Hola Cecilia, hola colegas, ¿cómo están? Bueno, acá estamos bastante complicados porque, como sabrán ustedes, hay mucho retorno. ¿Me escuchás? Ahora sí, ahora bien. Bien, perfecto. Nosotros te escuchamos de 10, Judith. Bueno, dale. No, lo que estaba comentando es que nosotros acá en Corrientes ayer sufrimos una de las peores catástrofes de las que se tiene registro. No, nunca se registró algo de estas características que nos dejó literalmente bajo agua a toda la ciudad, completamente. Además estamos viendo en pantalla los autos cubiertos con agua. Si no me equivoco, el agua que ha llegado hasta primeros pisos de lo que son los departamentos. Digo, qué caos, qué miedo, qué situación realmente tan difícil y tan grave para Corrientes. Sí, 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 está muy, estuvo muy complicado. Vos imagínate que esas imágenes que vos estás teniendo se replicaron en toda la ciudad de Corrientes. O sea, los autos directamente, los que no estaban tapados por el agua, que solamente se veía el peso desde arriba, eran arrastrados por la corriente de agua, directamente eran arrastrados por la corriente de agua. Y bueno, quedaron, en las casas, por ejemplo, el agua entró un metro sesenta aproximadamente de agua. Claro. Y por suerte no se lamentaron víctimas, pero sí pasó que la mayoría de los comercios hoy, las pérdidas económicas son casi totales, son casi totales. No, claro. Estoy hablando de supermercados, carnicerías, casas de electrodomésticos, inclusive concesionarias que terminaron con sus autos cero kilómetros y motos cero kilómetros debajo del agua. Ni hablar de las personas que tuvieron agua dentro de sus casas, que casi tuvieron que salir nadando, ¿entendés? Claro, claro, porque por un lado hay que resolver en ese momento lo que es el urgente, que acá ya estamos hablando de, bueno, cómo sobrevivimos a lo que es esta tormenta, qué vamos a hacer, estamos viendo en pantalla esto que vos decís, porque además cómo recorre esta cantidad de agua por las calles, realmente que es con corriente, ¿no? Como vos decís, hay que salir más o menos del lugar en el que estamos nadando. Eso por un lado. Pero ahora, hoy, ¿cómo se presenta? ¿Qué, obviamente, ha dicho o cómo va a trabajar lo que es el gobierno de la provincia de Corrientes, por un lado, y si van a recibir o van a tener ayuda también por parte del gobierno nacional? Judith, ¿qué es lo que se sabe? Sí, sí, sí. Mira, no hay comunicación oficial del gobierno nacional. Sí, está reunido el Comité de Crisis de la provincia de Corrientes, Defensa Civil, Vialidad Provincial, con el Intendente de la Capital y todo el Comité también de Crisis de la Capital. Sí. Y, bueno, se tomaron varias medidas. Ayer, por ejemplo, se suspendieron las clases porque las escuelas estaban bajo agua o bien sirvieron como centros evacuados las que no quedaron bajo agua. Vos pensás que cayeron 190 milímetros en una hora, cayeron 190 milímetros en una hora y el desagote fluvial de la capital correntina soporta 50 milímetros de agua por hora. O sea, cuadruplicó el ingreso de agua, la caída de agua a la ciudad. Claro. El director de Defensa Civil lo graficaba como que vos tires 500 litros de agua en la bacha de la cocina. No, claro. Entonces fue imposible. No quedó un solo lugar de la capital correntina que no haya quedado bajo agua. Bueno, eso justo te iba a preguntar, ¿no? Si había sido en todos los barrios de Corrientes de la misma forma o quizás había algunos barrios que, no sé, o porque están en altura o porque por características hasta geográficas o territoriales habían estado de alguna forma más resguardadas, ¿no? Mira, fueron todos los barrios de la capital porque además de eso, los pocos, los poquitos metros de barrio que hayan quedado sin agua dentro de las casas, el temporal fue de lluvia y viento. Entonces, por ejemplo, el techo de la Facultad de Derecho del campus universitario voló entero, cayó sobre una avenida. Tenemos árboles caídos, postes caídos, techos caídos, volados. Cuando cayó el muro de un convento en el centro de Corrientes, es un muro de 300 años. No, no, no. O sea, todo. No, esto que no se puede contener realmente es terrible, ¿no? Cuando hablamos de los desastres o de los movimientos climáticos, digo, da mucha desesperación, ¿no? Porque cuando el agua llega, azota y uno está en su hogar, en su casa, en la escuela o donde sea, no sabe qué hacer, ¿no? O a qué recursos va a apelar porque a la vez de que quiere cuidar su vida, también quiere cuidar las cosas que uno tiene. Pero bueno, ¿no? Judith, agradecerte por estar acá en la mañana del 4, por darnos esta información. Y sí preguntarte si tienen alguna línea telefónica, algo, lo que sea, que están recibiendo ayuda o quizás después no las puedas pasar. Bueno, sí, sí, te voy a pasar porque hay, además de los centros evacuados, Por favor. Hay cuatro lugares que están recibiendo donaciones y uno específicamente para las mascotas rescatadas. Ajá. Porque no olvidemos también que toda esta catástrofe la sufrieron también las mascotas que muchas veces no pudieron salir con las familias y tuvieron que ser rescatadas por la policía. Acá está trabajando Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de... Bien, perfecto. ¿Nos dejarías las líneas, Judith? Donde evacuaron a las personas y se estaban evacuando algunas mascotas allá. Bien, perfecto. Una línea telefónica donde la gente puede llamar, ayudar, colaborar, de la forma que sea va a venir muy bien. Ahí se cortó. Sí. Ahí está. Bueno, Judith, agradecerte, por supuesto, por la información, el tiempo y para lo que sea, para los vecinos de Corrientes que estamos cerca realmente, la ayuda que uno pueda proveer, lo vamos a hacer, por supuesto, desde acá, desde la mañana del 4. ¡Gracias! ¡Gracias!